Música Amigos y amigas amantes al fútbol, inicia el partido Independiente del Valle, frente a Walaseo, categoría sub 19 Buscando a Jeffrey Kaisa, Jeffrey con el balón, dando un gol Le quedo a Jeffrey Kaisa dentro Gol 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 Rallo Gol Alcune, no se recupera Independiente, la tibetar gol, como el taquito El taquito es para Junior, Kaisero y es un golazo El taquito es para Junior Kaisero y es un golazo, 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 golazo Gol Se viene Independiente, va trepando, pero por culo contra uno Ahí el salido, deje en su planiente y remata Gol 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 Para que pica el señor La defensa Daerye Free Penal Penal, Penal, Penal Penal, Penal, Penal Señoras y señores Manos en la cintura Montezuma Si, Antonio Montezuma Trotecito adentro Gol 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 Independiente del baile Montezuma A la mitad con potencia Tan unidad incertidada Para pegar a los brazos Antonio Montezuma Pasaporte de goles Chachado Sánchez adentro Gol 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 Independiente del baile Que... Gol 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 Gol